Hoy en nuestro segmento Emprendedores, en el marco de las reuniones navideñas, en la entrega de los regalos para el amigo secreto, les vamos a presentar las opciones que comercializa Capolí, que es el primer gift shop en la ciudad de Cuenca, con regalos diferentes, con regalos únicos. Quiero darle la bienvenida a su propietaria, María José Repeto, que nos acompaña. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está María José? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, María José. ¿Por qué abrir un almacén multiproductos? Bueno, vimos la necesidad en el mercado, hicimos unos estudios de mercado Focus Group, con personas, amas de casa, gente en general desde los 18 años en adelante, y vimos que había la necesidad de un lugar donde hayan regalos, de diferentes estilos para diferentes edades, desde un regalo, un cariño de 10 dólares hasta algo que puede ser para un matrimonio, que si nos pueden visitar en nuestras redes sociales van a ver que hay todo tipo de regalos. Hay variedad. Exacto. ¿Y cuántos emprendedores participan, María José? Bueno, somos Belén Cordero, que es mi socia, y yo. Las dos decidimos este año tomar ese riesgo y dar esta opción en Cuenca, porque hay muchas cosas que vienen de otras ciudades y que las hemos traído acá. La mayoría de nuestros productos son ecuatorianos, son hechos por diseñadores ecuatorianos, y creemos que era el momento para que todos vengan y vean esta diversidad que existe en nuestro país. María José, precisamente le tomo la palabra, la diversidad, y es que el emprendimiento está muy en boga. Entonces, ¿cómo los eligieron? Bueno, yo soy de Guayaquil, ya vivo en Cuenca 11 años, y siempre que voy para Guayaquil me ha gustado mucho ese emprendimiento que hay allá, y que creo que era bueno traerlo para Cuenca, y aparte empezar a buscar nuevos diseños en Cuenca y también en Quito. Estamos invitando a todos los que quieran ser parte de Capulí Gip Shop y entrar en el mercado de Cuenca, que nos llamen, que se comuniquen con nosotros, porque es el momento de enseñar y de mostrar lo que tienen los diseñadores que tiene el Ecuador. ¿Y qué diseñadores participan? Bueno, estamos con Cosi, estamos a Leilú, estamos con Katia Franco, son algunos, son algunos que están en nuestra vitrina, que están en nuestro showroom, mi accesorys, tenemos algunas personas, en Cuenca tenemos a Alexandra Salcedo, a Tati Pesantes, que hacen cosas de lana para los niños, de Guayaquil tenemos a Bebuchis, tenemos algunos expositores que tienen sus productos en nuestro local. ¿Y qué categorías de productos poseen? Como para tener una idea clara de toda esta variedad que se puede encontrar. Bueno, tenemos desde jarros, tazas para café, tenemos cosas de casa, como son todo lo que hace Cosi Handmade, que está en Guayaquil, ellos hacen todo lo que es charoles, charoles pequeños, grandes, tablas de queso, hay regalos para hombres, como para mujeres, también tenemos accesorios de belleza, que son los chokers, que ahora están muy en boga, pulseras, también tenemos blusas, blusas que están de moda, como las off-shoulder, camisetas con algunos mensajes en las camisetas. Que también están muy en boga. Que también están muy en boga. Bueno, realmente tienen una variedad ustedes. ¿Y los precios, en cuanto a los precios, que es muy importante también? Bueno, tenemos de todo tipo de precios. Al ser productos ecuatorianos, creo que tenemos unos muy buenos precios para el mercado, muy competitivos y además tenemos de todo. Es decir, puedes ir para un, en este momento que estamos en Navidad, puedes ir para un intercambio de sorpresas o puedes ir para ir a ver un regalo para tu mamá, para tu esposo, hay realmente para todo. Bueno, ¿los interesados en participar en su local, qué deben hacer? Bueno, nos pueden seguir en el Instagram como capulí.giftshop o en Facebook y nos pueden también ir a nuestro local, que queda en Gonzalo Cordero y César Dávila, esquina. Antes de concluir, rápidamente, si nos puede compartir María José un consejo para los emprendedores. Que se arriesguen, que no hay un momento exacto para empezar algo, que se arriesguen, que siempre hay algo al final del camino, mucho mejor. Muchas gracias por acompañarnos y éxitos, que continúen creciendo y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Si ustedes, amigos televidentes, quieren ver nuevamente esta entrevista, los invito a ingresar en nuestra página web, en www.telerama.es. Ahí en esa sección, en En Boga, usted puede encontrar todo lo que necesita chequear, cada una de las notas, todo lo que sale en nuestro programa. Pueden seguirnos también en Twitter, en arrobaenboga.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!